Hola, hola. Voy a hacer este pequeño video para mostrarles cómo pueden programar sus grupos para las clases por Meet. En este caso, estoy en el portal de Google. Lo que voy a hacer, voy a ingresar a lo que tiene que ver, en este caso, Google Calendar. En Google Calendar, yo aquí tengo agendadas algunas clases, pero supongamos que quiero agendar una clase para el próximo lunes 8, lo que voy a hacer, en este caso, la clase la voy a agendar a las 7 de la mañana. Fíjense bien lo que voy a hacer. Ingreso a lo que tiene que ver a las 7 de la mañana, y lo que voy a ponerle aquí, si quiero mi clase de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana, voy a ponerle aquí. Clase para videos. Ok, fíjense bien. Voy a ponerle que quiero dar esa clase, lo que tiene que ver todos los lunes, durante todo lo que viene siendo el semestre que voy a tener en la escuela, y de eso le voy a poner aquí personalizar. ¿Cuántas veces lo voy a dar? Aquí le voy a poner, el semestre termina hasta lo que es el 6 de junio. Sí, le voy a poner en julio, en julio, porque en julio termina el semestre. El 6 de julio. Ok, listo. Quedó programada mi clase para lo que tiene que ver con referencia a lo que viene siendo en mi aula virtual. Todos los días, lunes, hasta el 6 de julio, yo voy a tener esta clase. Ojo, aquí le voy a poner añadir invitados. Si tengo un listado, por ejemplo, en Word o en otra parte, donde yo pueda copiar a mis contactos, lo que voy a hacer aquí, le voy a pegar, control B, y voy a pegar, en este caso, el listado de las personas que quiero que estén conmigo. Por ejemplo, voy a poner a doctora Duarte, arroba gmail punto com. De esta manera, yo estoy agendando con la doctora Duarte todos los lunes esa sesión. Aquí le voy a poner guardar. Al momento que yo le doy guardar, me pide Google Calendar que yo envíe a esta persona que nos parte de la organización, sí, el enlace. Entonces, aquí ya se quedó la clase para video todos los lunes a las de 7 a 8 de la mañana. Vean, por favor, voy a poner aquí el lunes 15. Aquí se queda guardado el lunes 22. Está guardada el lunes 23, lunes 25. Si yo le doy clic a la clase aquí en automático, me da la opción unirme con MIT. Ok, voy a cerrar aquí. Me voy a lo que yo programé el día de hoy de este para el próximo lunes. Aquí le doy la clase y aquí la opción para unirme con MIT. En automático me dice que yo tengo aquí la clase, el aula virtual disponible. Entonces, si yo me voy a lo que tiene que ver, voy a cerrar aquí MIT. Si yo me doy, me voy aquí a lo que tiene que ver con mi correo de Gmail. Vean, por favor, en Gmail me aparece la invitación. Entonces, yo como alumno, Teresita Duarte, envié el correo. Yo le doy a clic y aquí me aparece para que yo me pueda unir. Entonces, yo le voy a poner clase para video a las 7 de la mañana, el lunes 8. Le voy a poner que sí, para que vean. Y le pico aquí en Google MIT y me da la opción para que yo me una. Entonces, solicitar unirse, le pongo que sí. Y en este caso, yo ya estoy lista. A mi administrador, en la persona que generó lo que tiene que ver, en este caso, la clase o el aula virtual que yo les mandé, no le aparece al momento de ingresar. En automático entramos todas las personas que estemos bajo esta invitación. Entonces, vean, por favor, aquí la importancia de tener esto. Las personas invitadas es el administrador y, en este caso, a quien invité. Asistirás. Y pues yo le pongo que sí. Ya le había puesto que aquí. Aceptarás a todos los eventos. Le pongo que sí. Entonces, en automático, vean, por favor, aquí está en el Google Calendar del perfil de mi cuenta de Gmail personal, como es Kratos Kratos, donde voy a subir este video. Y aquí está el organizador y estoy yo. Hay una alerta que se va a mandar menos de 30 minutos, donde diga que estas personas están notificadas. Si me voy al Google Calendar, sí, vean, por favor, aquí tengo mi cuenta de la universidad. Y aquí están las dos personas. Voy a actualizar esto para que vean, por favor, la clase para el video. Aquí en automático aparecen las dos personas. Entonces, si quiero agregar a una persona nueva, le voy a editar. Y aquí es donde dice, añade invitados. Contro, corto y pego los correos que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si tengo correos en, voy a abrir aquí un poquito de este, mi chat personal. Sí, voy a, voy a buscar, perdón, voy a buscar el correo de alguna jefa de grupo. Voy a, voy a cerrarlo mejor de este porque van a haber muchas cosas. Pero si yo tengo en un listado de Word o un listado en Excel, control C, control V y voy pegando. Ya que tengo a todas las personas en automático, sí, se van a ir poniendo aquí. Ya que tengo el listado completo, le doy guardar. Y cada que yo le doy guardar, le voy a poner en este evento y los posteriores. Le doy aceptar. Y si hubiera hecho un usuario nuevo, de este, se le manda a esa persona el acceso para que ellos puedan ingresar directamente desde su correo, sí, donde se manda la invitación. Ahí tienen el enlace para que ellos entren a las veces que sea necesario a lo que viene siendo, en este caso, su clase en MIT, que yo agendé todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, desde el 8 de marzo hasta el 6 de julio. Este enlace sirve para todas esas reuniones que vienen siendo aproximadamente 18 sesiones. Si tienen alguna duda o algún problema por reproducir este video para hacer o agendar sus clases por Google Meet, por favor, pónganme en los comentarios y recuerden que lo podemos hacer a través de Google Calendar. Voy a cerrar aquí. O lo que tiene que ver también con respecto, voy a cerrar esto de aquí que es lo de Meet, o también lo podemos agendar, fíjense bien, voy a abrir el perfil en este caso que tengo de mi correo, de este, me puedo hacerlo a través de lo que viene siendo Meet. Entro a Meet, aquí le pongo nueva reunión y me pone crear una reunión más tarde. Aquí en ese momento yo estoy teniendo lo que viene siendo un enlace, copio el enlace y lo mando a los grupos. Pero yo sí quiero evitar estar dándole clic y clic y clic y clic. ¿Qué hago? Me voy a lo que viene siendo, en este caso, Google Calendar. En Google Calendar yo puedo elegir de lunes a domingo o de domingo a sábado el día que yo quiero. Por ejemplo, si quiero agendar una clase en lo que viene siendo el viernes 5, a la hora que yo quiera. Si la clase la necesito que sea a las 12 y media, o 12.35. Entonces, me puedo ir un poquito más acá. ¿Sí? Y yo le pongo 12.30, pero si quiero el 35, aquí le pongo 35. ¿Cuánto tiempo va a durar? A lo mejor a las 2.35 termina. ¿Cuántas veces? Pues si no se repite, pues ahí lo dejo. ¿Ok? Añado invitados de este doctora Duarte, para que vean otra vez. Es muy importante verificar que el correo exista. ¿Sí? Y aquí en automático pone añadir videollamada de Google Meet. Aquí le pongo un título, clases de Meet, por ejemplo. Y de tal manera que yo puedo todavía darle clic aquí y le pongo colorcito si quiero que no se confunda con las demás. Y le doy guardar. Si ustedes ven, dice que haz clic para encontrar un hueco para comparar fácilmente las horas libres de los invitados con sus calendarios. ¿Ok? Yo le pongo aquí enviar invitaciones al correo. Le pongo enviar. Aquí me aparecen los correos que voy a invitar. Le pongo invitar y se mandó al correo. ¿Ok? Si quiero hacer algún cambio, le pico aquí. Le pongo aquí en editar. Y aquí tengo las oportunidades de copiar el enlace. Si me quiero unir con Google Meet, aquí. O en el caso de que me vaya a lo que es Gmail. En Gmail. En Gmail. Vean, por favor. Aquí tengo agendadas todas las clases con mis grupos. ¿Sí? Aquí están mis clases virtuales. ¿Sí? Y veo que doctora Duarte aceptó la invitación que yo les pasé de la clase de las 7 a las 8 de la mañana. Pero si yo lo que quiero ahorita es verificar si esa persona aceptó, lo voy a ver aquí. Entonces, lo doy guardar. Y espero, en este caso, que la otra persona me confirme. ¿Sí? Si va a ingresar a lo que tiene que ver, en este caso, mi clase. Igual, vuelvo a Gmail. Y vean, por favor. Aquí aparece la invitación. Si esta persona va a ingresar, le pone que sí o le pone que no. ¿Sí? Aquí le puede poner que sí. Y en automático, vean, si le pone que sí en la parte de abajo. Viene, ¿sí? La fecha que se programó. Entonces, aquí aparece el organizador, la persona que está convocando la reunión. Y si ustedes observan la hora de 12.35 a 14 horas con 35 minutos. Y si le pongo a unir, el aula virtual está disponible. Sin embargo, vean, por favor, que les da la oportunidad incluso hasta de presentar. En dado caso, si el administrador pone que las personas que participen necesitan, en este caso, presentar. Entonces, si voy a hacer algún cambio, le pongo aquí en editar. ¿Sí? Y le puedo modificar aquí la fecha. ¿De qué fecha a qué fecha lo quiero? ¿Ok? Si es el 5 de marzo, pero, ay, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer el 5, lo vamos a hacer el 6. Entonces, solo se reflejarán en el calendario mío. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que se refleje en el calendario de las personas que invité? Le doy guardar. Y los cambios solo se reflejan en mi calendario. Le doy aceptar. Vean, por favor, en el calendario, en este caso, de lo que tiene que ver con la persona que yo había invitado. En este caso, tengo que mandarle la notificación a esa persona. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Le doy editar. ¿Ok? Veo que se cambió la clase de las 5, el 5 que habíamos dicho hasta el 6. Entonces, guardamos ahí y vamos a ver ahora en lo que tiene que ver con la otra persona que tenía. Vamos a actualizar a ver cómo aparece ahí. Vean, a ella le aparece el 5. Y en el otro calendario aparece la otra notificación. Entonces, es algo muy sencillo. Si quieren programar y estar dando accesos, lo que van a hacer es entran a Meet. ¿Ok? Si quieren dar accesos, entran a Meet. Copian el de este, la pueden programar. ¿Sí? Y se les da un enlace. Pero si yo lo que no quiero es estar dando accesos, accesos, lo que hago es a través de Google Calendar. Creo. ¿Sí? Vean, por favor, también puedo ponerle crear sin irme al calendario. Y aquí le estoy poniendo el título. ¿Sí? Aquí selecciono el día, la hora, cuándo termina. Control-V, los invitados. Y en automático, sí, se guarda lo que tiene que ver, permitiendo que se añada una videollamada en Google Meet. Vean, por favor, aquí está y lo guardo. Entonces, de esa manera yo juego un poquito con los calendarios. ¿Ok? Espero que les sirva el video. Recuerden que, pues, estamos para apoyarnos. Y, pues, muchas gracias. 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 Gracias.